Buen día niños y niñas, soy la tía Carito y esta semana vamos a hablar sobre las profesiones y oficios. Las profesiones y oficios son aquellas actividades que realizamos cuando ya somos adultos. Un ejemplo de profesiones y oficios puede ser la de los médicos, puede ser la de las profesoras o profesores, puede ser la de los veterinarios. ¿Ustedes saben lo que hacen los veterinarios? Sí, los veterinarios son los que cuidan los animales. Una profesión u oficio puede ser la de los peluqueros. ¿Ustedes saben lo que hacen los peluqueros? Los peluqueros son los que cortan el cabello, muy bien. También tenemos la profesión de los choferes. ¿Qué hacen los choferes? ¿Ustedes saben? Manejan, pueden manejar autos, micros o taxis, muy bien. Entonces, esta semana para trabajar las profesiones y oficios les traigo una actividad muy especial en la que vamos a necesitar ocupar todo nuestro cuerpo. Y para eso vamos a preparar nuestro cuerpo para la actividad. Vamos a hacer un pequeño calentamiento para despertar todas las partes de nuestro cuerpo y terminando el calentamiento les cuento de qué se trata la actividad. Ahora, para el calentamiento voy a poner una música y ustedes van a ir siguiendo todos los movimientos que yo voy a ir haciendo. ¿Ya? Atención. Vamos a despertar nuestra cabeza, nuestros hombros, nuestros brazos, nuestro pecho, cariñito en el pecho, en la huendita, mucho calorcito en la huendita, en la espalda. Ahora, vamos a ir despertando nuestras caderas. Para el otro lado. Las rodillas. Las piernas. Ahora vamos a ir dándole carosito a las piernas. Vamos a tomar aire. Vamos a botar. Tomamos aire. Y vamos a botar. Ahora vamos a hacer tres sacudidas en todo el cuerpo. Vamos. Primera sacudida. Esta segunda sacudida la vamos a hacer pero con sonido. A ver. Muy bien. Una vez más. Y con mucha energía esa sacudida. Excelente. Vamos a poner las manos al frente de nuestro pecho y vamos a hacer tres aplausos. Uno, dos, tres. Y estamos listos para empezar nuestra actividad. La actividad de hoy es una historia en la que vamos a ocupar todo nuestro cuerpo. Ustedes van a ir imitando cada movimiento que va a ir diciendo la historia. ¿Ya? ¿Ya? Atención. Esta historia se trata de una niña llamada Mayra. Mayra tiene la misma edad de todos ustedes. Mayra un día estaba en su casa sentada pensando, cuando yo sea grande, ¿qué voy a hacer? ¿Ustedes saben lo que van a hacer cuando sean grandes? Mayra no sabía. Mayra empezó a imaginar porque Mayra tenía mucha imaginación. Entonces, empezó a pensar, a mí me gusta hacer pan como lo hace mi mamá. Quizás cuando grande, yo pueda hacer panadero. A ver, ¿y cómo hacer los panaderos? Vamos haciendo como los panaderos. Amasando esa masa para hacer el pan. Vamos. Los panaderos usan todos los brazos, es decir que, todo el brazo completo para hacer nuestro pan. Vamos. Llevamos la masa a un lado, la masa al otro lado, a un lado, al otro, a un lado, a un lado, a un otro. Y seguimos amasando. Pero Mayra dijo, no, mejor no. No quiero ser panadero. Quizás podría ser chofer, como mi papá. El papá de Mayra era chofer del Transantiago. Mayra se empezó a imaginar, ¿cómo sería ella de chofer? A ver, vamos, todos, nos vamos a ir subiendo a un bus del Transantiago y vamos a ser choferes. Vamos a ir manejando hacia adelante. Vamos a retroceder. Vamos a ir hacia adelante. Retrocedemos. Vamos a ir hacia adelante. Retrocedemos. Doblamos para un lado. Doblamos para el otro. Adelante. Retrocedemos. Adelante. Retrocedemos. Doblamos para un lado. Para el otro. Seguimos adelante, seguimos adelante. Luz roja. Alto. Mayra pensó, no, quizás no quiero ser chofer. Quizás podría ser médico y ayudar a todos los médicos que están ahora a sanarnos del virus que está en todos lados. ¿Y qué hacen los médicos? Los médicos curan todas las enfermedades que podemos tener en nuestro cuerpo. A ver, vamos haciendo cómo hacen los médicos. Nos vamos a poner nuestro estetoscopio y vamos a escuchar el corazón. Vamos a ver cómo funcionan los brazos de los médicos. Vamos a ver si los brazos pueden tener alguna herida. Podemos ver también si las personas tienen fiebre. A ver. O podemos ver si la persona quizás tiene alguna enfermedad en su guantita, en su barriga. Mayra dijo, no, pero todavía no me entusiasma mucho ser médico. Quizás no, eso no es lo que quiero ser cuando grande. ¿Qué otra cosa me gusta a mí? Mayra siguió pensando. A mí me gusta ir al circo. ¿Quiénes son las personas que trabajan en el circo? Los payasos. Mayra dijo, ¿y si soy un payaso? A ver, vamos todos haciendo como payaso. Nos vamos a poner nuestra nariz de payaso y vamos a hacer malabarismos de payaso. Tan, tan, tararararán, tan, tararán, tan, tararán, tan, tararán, tan, tararán. Tan, tan, tararán, tan, tararán, tan, tararán, hacia adelante, hacia atrás. El payaso se cae. El payaso se paró. El payaso se cae. El payaso se paró. El payaso se cae. El payaso se paró. Otra vez el payaso se toca la nariz Pero Mayra dijo, no, 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 no Creo que yo no quiero ser payaso A mí también me gustan las flores Quizás podría dedicarme a cuidar flores Como lo hacen los jardineros Entonces Mayra dijo, yo podría ser jardinero Y regar todas las flores de todos lados A ver, vamos regando las plantas Una planta chiquitita Una planta más grande Una planta más chiquitita Una más grande Vamos pasando la manguer para regar todo el pasto Pero eso sería mucho trabajo, pensó Mayra Quizás no quiero ser jardinero A mí también me gusta el espacio Me gusta mirar la luna y las estrellas Y si soy astronauta Mayra se empezó a imaginar a ella en el espacio Como un astronauta Vamos todos caminando en el espacio como astronautas En el espacio los astronautas flotan Los astronautas, perdón Porque no hay gravedad Y andan muy despacio Mayra pensó Hay tantas cosas que podría hacer cuando grande Salió corriendo y fue a ver a su mamá Vamos todos corriendo con Mayra Más rápido Y le dijo Mamá, mamá ¿Qué pasó Mayra? Mayra estaba media triste Media asustada Media preocupada Y le dijo Mamá, es que yo no sé lo que quiero ser cuando grande La mamá le dijo Mayra, tú todavía eres muy pequeña Para saber bien lo que tú quieres ser cuando grande Puedes todavía seguir pensando en qué quieres ser Y cuando ya tengas más claro tomar tu decisión Pero todavía tienes tiempo para pensarlo Así que tranquila Mayra Abrazó a su mamá A ver Un abrazo más grande a la mamá No, pues mucho más grande a la mamá Le dijo Buenas noches madre Porque ya era más tarde Y se fue a acostar Y colorín colorado Nuestro cuento se ha acabado Bueno niños Les dejo una tarea Quiero que me cuenten Qué les gustaría hacer ustedes cuando sean grandes ¿Ya? Van a contarme qué quieren ser cuando grandes Y le van a mandar Me lo van a mandar a decir a través de sus tías Me pueden mandar un mensaje a la tía Alejandra O a la tía Camila Diciéndoles qué quieren ser cuando grandes Y por qué Para que ellas me las puedan contar a mí ¿Ya niños? Nos vemos la próxima semana Que estén muy bien Desafío de la semana ¿Qué te gustaría ser cuando grande? Cuéntale a tus profesoras Qué profesión u oficio te gustaría ser cuando grande Y por qué ¿Qué te gustaría ser cuando grande? Veupto siempre Con距 De 1 2 2 6 10 12